Atletico de Madrid se clasificó para jugar la final de la Liga de Campeones pese a perder este martes dos goles a uno con el Bayern Múnich en el partido de vuelta de las semifinales. El equipo bávaro igualó la eliminatoria con un gol de tiro libre al minuto 31 de Xavi Alonso. Tres más tarde dispuso de un penalti, pero el disparo de Thomas Müller lo rechazó el meta esloveno Jan Oblak. En la segunda parte el equipo Diego Simeone adelantó las líneas y fruto de ello y al minuto 9 el tanto del empate, obra de Anthony Griezmann. En el 29 el polaco Robert Lewandowski anotó de cabeza el 2 por 1 para el Bayern. Diez minutos después Fernando Torres marró el segundo penalti del día. El marcador ya no varió más y el Atlético de Madrid pese a la derrota se clasificó a la final. En el partido de ida el Atlético de Madrid se impuso en el Vicente Calderón un gol por cero con el tanto de Saúl. Este miércoles se resuelve la otra semifinal entre Real Madrid y el Manchester City que en el encuentro de ida empataron sin goles.